Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Everton en el FIFA 16 Chicos tenemos partido contra el Tottenham Hotspur, el equipo de Mauricio Pochettino Y como ya sabéis en el partido, en el capítulo pasado, pero también en el partido pasado Ganamos al Manchester United por 1-2 en Old Trafford, esa victoria chicos Reforzó mucho a mi equipo anímicamente y a mi también la verdad que me alegró un montón Empezamos rápido el capítulo porque no quiero alargar mucho el inicio Ya sabéis como me alargo A ver, el tema de la lluvia Cuando sea diciembre, enero y febrero voy a poner lluvia Voy a dejar que estén, pero es que siempre hay lluvia Entonces quiero cambiarlo porque es que siempre hay chubascos o hay ventisca o hay lo que sea Así que chicos, dejad de poner despejado Dejadlo por mi, o sea es que no de verdad, no me gusta que esté en chubascos o lo que sea Personalmente no sé, no me gusta jugar así En fin, jugamos sin casa contra el Tottenham Cuidado porque el equipo de Mauricio Pochettino dio la sorpresa Bueno, está dando la sorpresa a la liga, es el único equipo creo Que solo ha perdido un partido, el que menos se ha perdido ha sido el Tottenham Junto al Leicester City, si no me recuerdo Y bueno, en el juego son bastante buenos también, así que es un rival directo A ver, me dio un comentario en el capítulo pasado aquí No entiendo, de verdad, no entiendo Creo que lo contesté, no me acuerdo si lo contesté Pero a ver, me dio un comentario que me dijo Queda falso que fiches a Yunusovic y no lo pongas de titular Vale, aquí viene mi pregunta Esperen un momento porque le he puesto el dorsal a este hombre Bueno, como suplente le dejamos el dorsal que tenga Ya se lo cambiaremos ya O no, que cojones, se lo cambiamos ahora, ¿no? En fin, me dio un comentario que me dijo eso, ¿no? Me dijo, ¿por qué no pones a Yunusovic si es bueno? ¿Por qué no lo pones de titular? Queda falso que no lo pongas Y yo me quedé pensando y dije Queda falso que lo fiches y quites a McCarthy o a Besic Un jugador que lleva tiempo para poner a uno que no has probado en tu vida Eso es más falso, es más falso fiche a un jugador Y ponerlo titular en el momento Que otra cosa A ver el número que tiene este hombre ¿Dónde está el 20? No, le vamos a poner el 1, el number 1 Porque bueno, no sé, le ponemos el 1 Por cierto, que es verdad que me llegaron comentarios Pero lo expliqué en el capítulo pasado O sea que no tengo por qué responderlo Es el tema de que fiché a Kepa Y realmente con... Yo dije al principio del capítulo Que iba a fichar a un portero con experiencia, ¿no? Y claro Pero es algo que ya expliqué O sea, la experiencia tampoco es que ofrezca demasiado Era por hacer lo más real Y no sé, la verdad que al final Llegué a las últimas 5 horas del mercado Y me estresé Y dije, hostia, tengo que fichar a un portero ya Eso es lo que estaba pensando Así que al final fiché a Kepa No me quedó otro O sea, es que es un porterazo Y a todos os gustó el fichaje Realmente no hay ningún problema por ese lado Vamos a ponerle el 20 a Galloway No sé, porque como va a ser titular en muchos partidos Le ponemos el 20 a nuestro amigo Galloway Y se acabó La verdad que me ha gustado mucho Como ha quedado la plantilla Os lo digo totalmente en serio, chicos Así que vale Vamos a ponerle a Anisho en titular Por cierto, la encuesta ganó clarísimamente en Bolo Es verdad que me han llegado interacciones por Twitter De tío, yo pienso que es mejor que pongas a Austin Y ya después Pues vayas rotando Y pongas en Bolo como revulsivo Y no me pareció mala idea tampoco Pero Es que Yo puse la encuesta para que decidierais Pero que claro Es que si digo ahora que La encuesta es para decidir Y ahora hago lo que me da la gana Pues no me parece realmente Así que Una encuesta está para eso Para lo que salga es lo que va a pasar Espero no haberme liado mucho Es que a veces me lío demasiado Por cierto Si estoy hablando un poco más a este lado Es porque está el micro, ¿vale? O sea El otro micro era chiquitito Entonces lo ponía por aquí Donde está la mesa Que usted no lo veis Ahí es donde ponía el micro Entonces ahora el micro está aquí Por lo tanto tengo que hablar un poco más aquí ¿Vale, chicos? Pero bueno Lo iré cambiando seguramente Si no lo pongo más por aquí ¿Vale? Es para que no No interfiera en la cámara Pero también puedo ponerlo Porque hay un espacio aquí Que ustedes estáis viendo Que realmente no importa Si pongo el micro aquí Aquí O bueno, donde sea, ¿no? En fin Me estoy hablando demasiado También es que estoy muy contento Porque está yendo bastante bien Vale, sí He perdido dos partidos Vale, pero simulados Ojo Bueno, no Uno lo jugué y lo perdí Pero otro fue simulado Bueno, pues nada Vamos a hacer la animación Que al final dije No me voy a liar Y me estoy liando Vale Vamos a poner en este partido Como es contra el Tottenham Creo que deberíamos tener un poco más El control sobre Del juego No vamos a ponerlo ya En culo De hecho Y voy a poner a Funes Mori No me gustó mucho En culo en el partido pasado Lo admito No me gustó mucho Eh... Besic Hostia, ¿por qué está en baja forma? Si hemos ganado al... Pusimos a Villarín En el partido pasado No me acuerdo Bueno Lo dejamos ahí Como quien no cree la cosa Garput Eh... Ceballos Carrillo A Carrillo lo pusimos el titular Creo que Sí, ¿verdad? No, no, no Pusimos a Deulofeu Hostia, no me acordaba Vale, pues tengo una idea O bien ponemos A Carrillo de medio izquierdo Venga Venga, venga, venga Es que es por rotar un poquito Sé que es un poco armada Porque después de Revolsivo Solo tenemos a Mirala Hasta Iseira Bueno, tenemos a Iseira Ojo, eh Me duele mucho Dejar a esta gente fuera Pero bueno Vamos a dejarlo así Porque tampoco me quiero No es que no me quiera comer la cabeza Sino que Es que Así es el fútbol O sea, si tienes un equipo Donde todos son muy buenos Lógicamente Se van a quedar jugadores fuera Así que nada Eh... A ver McCarthy Besic La única duda que tengo Si poner a Besic O no Vamos a ponerlo En el capítulo pasado no jugó Así que lo vamos a poner Vale Conteíamos de capítulo 6, 5 minutillos Más o menos Bueno Espero no haberme alargado demasiado Ya sabéis que yo me... No, tío Pero ¿por qué no corres, veis? Vale Voy a intentar hacer el ejercicio bien Que nunca lo hago bien Pero porque tampoco Hostia Oye, me dieron 1200 Porque dio el larguero Y vamos a ver Funes Mori Hostia ¿Por qué todos los tiros dan al larguero? No sé Es una cosa súper rara Vale Tranquilos, chicos No voy a grabar siempre con gorra Vale Sí, me la pongo porque Tengo el pelo muy largo Entonces peinármelo es De verdad O sea, mi pelo Cuando está despeinado Mejor ponerse la gorra Por el bien de todos ¿Vale? Así que nada Partido en el Goodison Park La verdad que echaba de menos jugar en casa Es que Como en la temporada pasada Uy, 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 uy Y si ganamos Hostia Si ganamos Podemos ponernos segundos En serio Hombre, tendría que ocurrir algo súper Súper alucinante Como para que todos pincharan ¿No? En plan, todos empatan Oye, sería muy OP Demasiado Hombre, si ganamos nosotros Evidentemente Pero podríamos llegar a captar segundos Y todo Oye, oye Pues la liga está muy apretada Me gusta, me gusta Mike Jones Ya sabéis que esta temporada Quiero ganar la liga Me he liado mucho en el inicio Lo sé Así que nada Voy a sentarme bien Y comenzó el encuentro En el Goodison Park Pelota que toca Que la lleva El equipo de Mauricio Pelletino Vale, no he calentado De hecho llevo ¿Cuántos días sin jugar el...? Oh, perfecto Vale, la pelota de Leighton Bates ¿Llevo dos? No Un día Porque creo que ayer fue cuando grabé Este, no Fue antes de ayer Es que casi siempre lo grabo Un día antes Porque mi internet no da para más Sí Bueno, para el que lo sepáis Tengo que subir Hay veces que he tenido que grabar Ahora mismo el día Pero la mayoría de veces Tengo que subir Tengo que grabar el vídeo Un día antes de... Bueno, porque... Por el que le interese, ¿no? Un día antes de subirlo Porque, claro Ya sabéis que mi internet de subida No es de lo mejorcito que hay Pero bueno La pelota de Deulofeu Deulofeu para Kuleman Kuleman para Leighton Bates Leighton Bates se la devuelve a Kuleman La pelota... ¡Oh! ¡No! ¡No quería darle ahí! Os lo juro, os lo juro, tío No, no, no Por favor La contra del Tottenham Hospit La pelota de Chaldee Chaldee con la pelón Chaldee para Davies Vale, Davies sigue Davies para Ventalef Ventalef para Dyer Dyer para Tripper No, a ver Este tío no me suena mucho, ¿eh? Uy Muy bien, Dybala Muy bien, Dybala La pelota de Leighton Vamos, chicos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Lo puse en clase... Lo puse en Leyenda, ¿verdad? Sí, creo que sí Bueno, es que de todas maneras Ya está... Vale, vale, vale No Ya está por defecto en Leyenda Así que bien Por ese lado Madre mía, chicos Pero, tío Cógela O sea, el que estaba al lado ¿Por qué no le coges Leighton Bates? Pero, tío Por favor O sea, no me están haciendo caso En los pases ¿O cómo va esto? La pelota del Tottenham Cuero del... Al del Bader Alex de Atlético A Madrid Davies Davies para Charly Charly sigue Charly para Harry Kane Cuidado, cuidado La pelota de Dembélé Dembélé sigue Dembélé ¿Vale? Vale, vale, vale Bien la presión Bien la presión ¡Ojo! ¡Hostia! Vale Dios O sea, no me inmuté Pero porque tampoco me lo esperé Para nada Que desde ahí Vale, 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 vale Pero por favor, tío ¿En serio otra vez? ¡Ojo! Es que, tío Oye, los pases No estoy dando una, eh Me estoy liando un huevo La pelota de Charly Se mete por dentro No, 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 no Y... ¡Eh! No me lo puedo creer, tío De verdad Si es que no le dio ningún botón Le di a la X, tío A la X Menos mal que no me metieron roja Porque si no ya Se me sube la Santa María La pelota De Harry Kane Va a tirar delante Harry Kane Vamos, Cariú ¡Vártela, Cariú! ¡Tómalo ahí, Cariú! ¡Cómo te quiero, tío! Es que de verdad Me está haciendo un partido Este panadón Un beso Todo el frente Dios, Cariú Cómo te quiero, tío Cómo te quiero Me lo está haciendo Me lo está haciendo genial, chicos Me lo está haciendo genial Y eso lo sabemos todos O sea En el partido contra el United Se metió cada panadón Y en este Se acaba de parar un penalti Lo que podría haber sido El adelantamiento del Tottenham Chicos, por favor No me envíéis O sea Si os acepto Vale, no Os acepto Pero no me envíéis cosas Porque después de las grabaciones Me está interrumpiendo continuamente Para los que tengo agregado un play ¿Vale? ¿Vale? Uy Vale, vale ¡Eh, eh, eh! Arby Sí, claro Y el penalti si lo pitas No, tío Venga, por favor Por favor, Arby Por favor O sea Seamos serios, tío Pero, tío Harry Kane ¿Qué? ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hostia! La pelota de Eric Lamella Cuidado con la mela Viene Eric, viene la Argentina Con la pelota de la mela ¡El remate! ¡Hostia! Por cierto Hablando de la mela Eh... Salió el premio Puskas De este año En el año pasado No salió el gol de Eric Lamella Porque justamente Cuando metió la mela Ya Habían cerrado Por decirlo así Uy, ese tiro al arquero Habían cerrado las votaciones Para el premio Puskas Y claro Su gol fue creo que dos días después de eso De que salieran los nominados Y etcétera ¿No? Y Este año No salió el gol de la mela Ni entre los tres finalistas No sé Me pareció Un tongo O sea Vi los goles del premio Puskas Y dije Pero tío Por favor O sea Me estás vacilando ¿Cómo es posible que no salga? Y si saliera por ejemplo Pues Por dar un ejemplo ¿Cuál salió? Es que el año pasado por ejemplo Se hable de Van Persie Me pareció súper sobrevalorado El gol de Van Persie Vale, vale Sí, soy de España Pero no me cabreo Es que de hecho A mí la selección española Quiero que gane siempre Pero tampoco es que me Me dolieran el alma Lo de Holanda O sea Pero me pareció súper sobrevalorado El gol que metió Van Persie Y lo otro A ver si no me despisto ¿Qué goles había? O sea Uno que sí Que fue un golazo Pero el de la mela De verdad es que Fue un tongo en toda regla Viene Bessie Fuera No sé Que no me tiran el gol de la mela No soy argentino Soy español Lo vuelvo a repetir Pero No sé Me pareció Esto de verdad Es que Todos los comentarios Diciéndome Tío Estoy contigo No vale 71 millones Y mucho menos me gusta Costa Es que A mí Diego Costa Si os soy claro Es un jugador que Por ejemplo La selección española No pega ni con cola En la selección española Yo soy español Y como veo los partidos De la selección Pues más o menos Me puedo fijar Pero Desde el momento En el que apareció Diego Costa Dije Tío Es que no pega Tío Es que ¿Cómo va a pegar Un futbolista Que no tiene apenas toque No tiene agilidad No sabe regatear Lo único que sabe Ser Diego Costa Es Pues por decirlo así Es un jugador táctico Un jugador potente Con fuerza Que no sabe No tiene ni velocidad Diego Costa Para mí O sea Si bueno Tiene zancada Pero es que no pega Ni con cola en la selección Es que ¿Cómo puedo explicar Qué tipo de futbolista es? No sé Es el típico futbolista Que no sabe regatear No sabe hacer nada Uy Uy Cuidado Y fuera El tiro del tono En jamás madre A ver ¿Qué es lo que sabe Ser Diego Costa? Sabe pasarla Un poco Porque no tiene El mejor pase del mundo Sabe tirar Un poco Lo que tiene es mucha fuerza Sabe desquiciar al rival Con su desmarque Como es alto Mide un 1.90 Pues aprovecha bien El jugador aéreo Es un jugador Para el Atlético de Madrid Sí, sí, sí Es un jugador para el Atlético de Madrid Y no es un jugador Para tocarla Y se ha notado De que En el Atlético de Madrid Le fue genial Porque el Cholo Simón Sabe aprovechar Al jugador No cojo Pero Sabe aprovechar Al jugador Y Se ve que en el Chelsea Bueno, con Mourinho Pues vale, sí Hubo una temporada buena Pero ahora es que En condiciones normales Diego Costa No es de los mejores futbolistas No sé qué hago comentando esto Pero es que no sé A mí me gusta comentar Este tipo de cosas La pelota de Mbolo Y que pusieran 71 millones aquí, tío Es que No sé Flipo un poco, ¿no? Con estas cosas La pelota para Bessi Vamos Bessi Porque todos los tiros Los hace Bessi No lo entiendo Vale, 0-0 También me ha llegado Comentario de, tío Pon el partido con más minutos Es que si lo pongo Con más minutos Los capítulos durarían Pues, no sé 40 minutos Más o menos A ver Es por no ser el capítulo Más largo de lo que ya es Uy Pero, por favor Chicos Hoy con los pases De verdad Vale, la pelota para Carrillo Vale, Carrillo sigue Carrillo para McCarthy McCarthy para Bessi Bessi para Mbolo, tío ¿Qué haces yéndote para adelante? ¿Qué te crees? ¿Que te van a hacer un pase a lo Iniesta Y te vas a desmarcar? Por favor, tío Siempre me hacen eso Y siempre me cabrea La pelota de Dembélé Dembélé sigue Dembélé para Mason Cuidado con Mason Si queréis Mason Uy, perfecto Cario Qué partido de Cario Vale, bien, bien, bien La pelota para Carrillo Se acabó la primera parte Muy mala Es que también hoy estoy un poco despistado No sé No sé si lo habéis notado Pero estoy un poquito despistado No sé por qué Son días así Son días que te levantas despistado Y se te olvidan cosas No es que se te olvidan cosas Es que no sé Me quería comentar muchas cosas Y he estado un poquito despistadete Pero no sé Cada persona es un mundo, ¿no? Bueno, pues diría que Besic ha sido el mejor Sí, sí Para mí ha sido el mejor Pero como veo que todos los balones le están llegando A él vamos a poner hoy a Teixeira Bueno, vamos a poner en esta segunda parte a Teixeira Y Besic pues que descanse Muy buena primera parte de Besic Pero no quiero defensa Sino que quiero ataque A lo mejor me la juego Porque está defendiendo muy bien Besic Y nos faltaría ese toque de defensa Pero es que de todas maneras Alex Teixeira sirve de MSD Así que es como si fuera un MSD En cierta manera, ¿no? A ver, la pelota de Dybala Dybala para McCarthy Uy, uy, uy Muy bien, muy bien Yes, tío O sea, si hubiera seguido con el balón Es que le di a cabecear Porque pensaba que no le iba a coger Uy, a lo mejor hubiera sacado petróleo Más petróleo de lo que ya había La pelota de Leighton Bates Uy, uy, uy Muy bien, muy bien La pelota de McCarthy Bien, 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 bien Ah, tío Qué pena la pelota de Kuleman Vamos, Kuleman Kuleman para McCarthy Uy, no Tío, qué flojo el pase, tío Uy Perfecto, perfecto, perfecto Viene Leighton Viene Leighton Pégale Leighton ¿Veis? Tío, qué fuertes son esos tiros No me salen mucho esos tiros De verdad De pegarle bien y que vaya a la puerta Me han salido poquitos, eh Estos son los típicos tiros Que os lo digo en serio Me salían en el PES En el Pro Evolution Soccer Pero no sé En el FIFA siempre me han costado De todas maneras en el PES Siempre los tiros No son más fáciles Pero te salen los tiros más espectaculares O son cosas mías, ¿no? A ver, la pelota de Funes Mori Viene el ex de River Qué grande Funes Mori, tío Es que de verdad Si no fuera porque el club tiene más medias Que tú tenías el puesto asegurado La temporada pasada no era Ni mucho menos de los Eh... Al principio de temporada hablo De los que fueron a ser titular Y ahora mismo me lo está haciendo O sea, genial Me alegro de verdad De haber vendido a A Yaglielka Y haber probado Funes Mori Porque Si no Él es uno de los culpables De que nos Eh... De que fuéramos del equipo más defensivo De la Premier O sea que No me enviéis más cosas, chicos De verdad Al menos cuando grabo Solo pido eso Cuando grabo ¡Ojo! ¡Uy! Vale, vale, bien O sea que me lo podéis enviar ¿Vale? Pero Cuando grabo ¿Vale? O sea, no pasa nada Cuando grabo Kevin Izzo Por ejemplo Me ha pasado Me ha pasado mucho Y con el Real lo veo también Con el Manchester United También lo que pasa es que no ha parecido tanto Pero en mitad del partido Queda un poquito molesto, ¿no? Que te manden invitaciones y tal No lo digo malas, eh Si se puede Bien Si no, pues nada La pelota del Hostia, tío Son tres contra Vale Está dominando el Tottenham No digo nada Pero está dominando el Tottenham Y la verdad que no es nada bueno Porque no estamos haciendo ocasiones, eh Y yo quiero ganar el partido La pelota del Everton Pelota Funes Mori El próximo cambio Creo que va a ser Austin, eh Yo no digo nada Pero creo que va a ser Austin La pelota de Carrillo Carrillo la va a poner a la otra banda Pelota para Kuhleman Kuhleman para Deulofeu Vamos, Deulo El problema De poner a Carrillo titular Es el siguiente Y es que Si meto Mirala No va a ir a mejor el partido Vale La pelota del Everton Kuhleman Bien Uy Uy, uy, uy Madre mía, madre mía Vamos, Dybala Vamos, Dybala Vamos, Dybala Recorta Just Pégale Tómalo ahí Gol, 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 gol Gol De en bolo Chico El pistolero Gol de en bolo Madre mía Me está preocupando ya, eh Me está preocupando yo Porque no estamos generando ocasiones Y que rematen en bolo Espectacular con la pierna izquierda Es que Este No es un tridente, ¿no? Pero esta conexión en bolo Dybala Está dando sus frutos De una manera muy bestial, eh El próximo va a ser Austin, eh Sí, sí, sí Sé que he metido el gol en bolo Pero eso no tiene nada que ver Yo he sido con mi misma idea Creo que Austin nos puede aportar mucho Así que va a entrar dentro de poquito, eh Ha sido El tapado Porque ha sido uno de los jugadores Que apenas hemos comentado Pero desde que lo fichamos Yo tenía ya expectativas con él Uy, uy, uy Madre mía Yas ¿Pero qué te pasó, tío? Se tropezó Se tropezó, hermano Bueno, habló de Davis Viral Tottenham Y qué pena Le íbamos a coger ahí Vale, vale, vale Coro de Trippier Trippier para la mela Coro de Dyer Vale, eh Que se prepare Austin Prepárate, Austin Porque vas a entrar Venga, chicos La presión arriba La presión arriba es fundamental Es fundamental Qué bien, qué bien, qué bien Están Están embotellados Están embotellados Están embotellados Uy, vale, vale Están embotellados, eh Perfecto, perfecto, perfecto La pelota de bala Vamos No es fuera de juego No es fuera de juego No es fuera de juego Gol, 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 gol Madre mía El error del Tottenham En el equipo de Mauricio Pochettino Gol de Alex Teixeira 2-0 en el marcador Qué partido, chicos De verdad La verdad que me estaba un poco desanimando Porque, no sé Antes, hace 10 minutos, ok Pero hasta que metimos este gol Dios, qué gol de Alex Teixeira Qué bien Teixeira, tío Qué bien, de verdad Cómo aprovechamos el error ¿Sabes por qué no la pasé? ¿Saben por qué no la pasé antes? Porque me sabía que era fuera de juego Y cuando la pasé estaba Estaba con la moscata de la hora Y diciéndome Oye, es fuera de juego Dios, menos mal Qué suerte, eh En serio no es fuera de juego Que estaba adelantado, eh No sé, a mi parecer Pues nada, vamos a hacer el cambio ya ¿Vale? Vamos a hacer dos cambios, de hecho Vamos a quitar a Embolo Ponemos a Austin Y... Bellarín con el capítulo pasado No sé si poner Es que no sé quién poner A Miralas O a Werner O a Bellarín Vamos a poner a Bellarín Vamos a poner a Bellarín Por darle un aire nuevo al equipo Y ya está Qué partido, chicos Qué partido O sea, a mí Me encanta ganar Pero sobre todo Me encanta ganar Pues con el Everton Es que no sé Como es un partido por capítulo Pues claro Es el partido del capítulo No es un partido por capítulo Es el partido del capítulo Por lo tanto Si dejo mejor imagen Pues... Hombre Es un capítulo que Es sin recortar Por lo tanto Mientras mejor imagen Mejor, ¿no? Más disfrute para ustedes Y si no, pues bueno Más cosas a mejorar La pelota del Tottenham ¡Ojo! El remate y el gol Gol del Tottenham A Hospur Nos ha durado la alegría Esto Esto nos ha durado la alegría, ¿eh? Vale De la euforia Al gol Gol de Janteli, ¿verdad? Creo que fue O de Embele Gol del Tottenham Towsen Vale, fue Towsen Gol de Towsen Eh... Vale Pensemos Vamos a... Vamos a jugar un poquito No la defensiva Oye, ¿metió a la Steyseira En el otro gol? Espérense Eh... A ver ¿Quién metió el otro gol? Teyseira también No lo metió en bolo ¿En serio? Llevo pensando A ver Llevo pensando que el otro gol Lo metió en bolo Vale, madre mía El fail de cada capítulo Pensé que lo había metido en bolo ¿Dónde le es Teyseira? Pues madre mía El cambio Que... O sea, que rentable Nos ha salido, ¿eh? La pelota para Carrillo Viene Carrillo Vale, viene a la velocidad de Carrillo Tous se le persigue Viene Carrillo Bien, 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 bien La pelota No No Pero, tío, no le dije pasarla ahí De un primer momento No dije eso, tío ¿Vale? El Tottenham que se va a la desesperada ¡Oh! ¡Qué grande, Stones! ¡Qué grande, tío! ¿Cómo te... ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¡Pégale! ¡Yas! ¡No me lo puedo creer! Pero No, no De verdad, de verdad No quería darle así No quería darle así Sí, sí Yo en mi cabeza tenía Previsto la vaselina del siglo Vale, bien, Bellerín ¡Hostia! ¡No! No, 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 no Cuidado, 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 eh Cuidado La pelota de Tousen ¡Oh! ¡Qué grande, tío! No, no, no Se va Tousen Cuidado Vale, ojo Ojo Minuto 90 Cuidado en dos de descuento, eh Dios mío, sufriendo hasta el final, tío Pero sí, teníamos el partido hecho Teníamos el partido ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Sácale al quinto pino Al quinto pino Vale, vale, bien No No, no, no Pero cómo le va a caer a ellos, tío Otra vez ¡Tómalo y se acabó el partido! Ganamos al Tottenham ¡Dios santo! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Vale Yo sé Sufrir todos los partidos así Pero así se ganan las Así se ganan las ligas, chicos Así se ganan las ligas Como el Real Madrid en el 2006-2007 Ganó una liga casi perdida La tenía el Barça, de hecho Para el que le tirase la historia El Madrid tenía ¿Fue la 2005-2006? ¿O la 2006-2007? Creo que fue la 2006-2007 El Madrid tenía la liga perdida Prácticamente Y remontó la liga de una manera muy heroica Bueno, fue gracias a Tamudo Bueno, los que sepan la historia lo sabrán, ¿no? Pero vamos En definitiva Que remontó una liga Que la tenía prácticamente imposible Y nosotros ganamos este partido Pensaba que había metido el primer gol en bolo Y yo dando aquí como que El mejor El mejor Por decir así No es Tridente Porque Tridente es tres jugadores Este sería La conexión Dije la conexión de Ibala en bolo Es que pensé que había metido en bolo No sé por qué Pero bueno Ganamos al Tottenham Que ha jugado mejor que yo Lo sé Lo admito Y que si hubiera perdido Lo hubiera admitido Completamente Porque es verdad Ha jugado mejor el Tottenham Que yo Bueno, ha jugado mejor que mi equipo Pero bueno Esto demuestra que tenemos Varias alternativas No Quería Quería entrenar Y se me pasó Pues nada Vamos a mirar esto Y ya está No, la rueda de prensa no Evidentemente Que viene la teseira Tío, me está haciendo un fichaje Súper rentable Pues chicos Siguiente partido Contra Hostia Nos tocó el Barça Nos tocó el Barça Nuestro grupo Vale Si queremos pasar de grupo Tenemos que luchar contra los de nuestra liga Entre comillas Vale Nuestra liga son El Anderlecht Y el John Boyce Así que Eso solo es de nuestra liga El Barça es un equipo Lucharle el primer puesto al Barça Va a estar complicado Pero Quiero luchar contra el Barça Quiero luchar Va a estar complicado Pero quiero luchar el primer puesto No, hombre No quiero ir mirando por lo bajo Quiero mirar por lo alto Y esta temporada es la temporada De mirar por lo alto Así que chicos Ya sabéis Si te ha gustado el capítulo Recuerda dejar tu like Este capítulo Que ha sido más emocionante Que los que Solo subí Bueno, no El capítulo pasado fue muy emocionante Pero es que este hemos sufrido Hasta el final Dios santo El penalti La parada El palo Bueno, no ha habido un poquito de todo Si te ha gustado el like Recuerda dejar tu like Que me anima muchísimo Recuerda seguirme en Mirasus En Facebook Y en Twitter Que están abajo En la descripción Nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!